El edificio del reloj es el más representativo del puerto de Valencia y da la bienvenida a sus visitantes. El histórico inmueble modernista ha pasado por varias restauraciones a lo largo de un siglo y goza de una protección integral. Esta seña de identidad del puerto y su ciudad da cobijo a unos habitantes también protegidos, las golondrinas, que acostumbran a realizar sus nidos de bolitas de barro en las esquinas que forman las columnas exteriores de barro debajo de los aleros. Siendo un edificio protegido, con unos alegres habitantes también protegidos y queridos, la autoridad portuaria ha tenido que actuar. Dentro de las iniciativas de conservación de la biodiversidad en el puerto de Valencia, en el edificio del reloj, edificio donde se han establecido una serie de nidos de golondrinas, especie protegida por real decreto, la autoridad portuaria ha instalado una serie de bandejas con el objetivo de, por un lado, proteger el edificio de las heces que producen las golondrinas y, por otro lado, con la intención de preservar estos nidos durante el tiempo que anidan las mismas. Es una de las iniciativas principales en el tema de conservación y biodiversidad que ha hecho la autoridad portuaria de Valencia. Esta es una de las acciones de la Estrategia Global de Protección de Especies de la Autoridad Portuaria de Valencia.